Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Ya los extrañaba mucho, 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 mucho. Tengo varias cosas de las cuales platicarle, así es que lo voy a hacer rápidamente. Primera, me moché mi pelo. Así está, chiquito, cortito. Lo amo, lo amo mucho, me gusta. Así, de cuenta, me baño y así termina mi pelo. Siento que no tengo que batallar mucho para peinarme, que me gusta. Número dos, si se ve un poquito diferente todo es porque me mude y he pasado muchísimo de mi tiempo mudándome. Mi vida sigue en cajas, pero ya me hacía muchísima, muchísima falta grabar. Y número tres, les tengo un haul de compras. Siempre que quiero grabar estos videos, digo que, ¿para qué? Si casi no tengo nada que enseñarles, pero tengo mucho que enseñarles esta vez. Esta es mi caja. ¡Ay, Dios! Esta es mi caja de la vergüenza y estoy un poco avergonzada. Vamos a empezar. Voy a ir sacando porque no tienen un cierto orden estas cosas. Lo primero que veo es esta cajita de aquí, que es la paleta de Peanut Butter and Jelly de Too Faced, que esta acaba de salir hace uno o dos meses. Esta es la paleta de Peanut Butter and Jelly. Así se ve adentro. No veo, no veo, no veo. Los colores están hermosos. Me encanta este de aquí, me encanta este, me encanta este, estos de aquí. Es una paleta que se difumina increíblemente bien, muy pigmentada. Y huele un poquito a mantequilla de maní. La mantequilla de maní no es mi favorita, pero yo sabía que esta paleta la tenía que conseguir. El siguiente producto que conseguí fue este labial de Benefit que se llama Bene Balm. Y este viene en este empaque chiquitito, chulito, bonito. Es básicamente un lip gloss con poquitito, poquitito de color. Está muy bonito. Huele a rosas. Y este me gusta muchísimo para usarlo de a diario. Tienen de otros colores, pero no es algo que es súper pigmentado. Es nada más un chapstick. Pero hidrata bastante y huele súper rico. Otra cosa que conseguí fue este dry shampoo de la marca Not Your Mother's. Este se llama Clean Freak Dry Shampoo. Que se supone que es para absorber el aceite que te sale en el pelo. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo tocarme el pelo, movérmelo de un lado al otro. Y porque hago eso, me queda el pelo todo grasoso. Así es que un producto como este, nada más te lo aplicas, te pasas los dedos o un cepillo y se supone que ayuda como a refrescártelo para que se vea limpio y no grasoso. Tengo también esta paleta que acabo de conseguir que se llama Meat Matte Nude de The Balm. Esta paleta tengo bastante tiempo queriéndola conseguir y me mandaron un cupón de una tienda Kohl's, que es la que la vende aquí en Estados Unidos. Y como fue un descuento significante, decidí conseguirla. Así se ven los colores. Tiene la Meat Matte la segunda versión y tiene la primera y estaba súper indecisa en cuál quería conseguir. Pero este color de aquí, este, este y este terminaron ganando. Este también de aquí, que es como un gris, me súper convenció porque no tengo grises en mi colección y estoy súper emocionada de poder utilizarla. También conseguí este Smooze de St. Tropez. Se supone que es para broncear. Este producto normalmente cuesta $40 dólares y yo tuve la oportunidad de conseguirla en 5, que es súper súper descuento. Yo soy morenita, así es que no uso ningún producto para broncear. Pero mis piernas están increíblemente pálidas. Así es que ya necesitaba un producto así para pues probarlo. Se me olvidó enseñarles. Este es un rubor chiquitito. Es una muestra y viene con exactamente el mismo empaque que viene el producto completo y de veras no lo pude resistir. También conseguí esta bolsita en la tienda Target, que tiene flamingos. A mí me gustan mucho los flamingos y los elefantes. Se me hacen animales súper curiosos. Y vi esta bolsa, se me dice que estaba a $2 dólares y no la pude resistir. Aquí adentro tengo cosas que yo les he enseñado anteriormente, pero es donde cargo todos mis productos de labios. Conseguí este set de aquí, de la marca Kat Von D. Es una colaboración que tienen con Beauty Blender. Y adentro viene esta base y luego viene con un Beauty Blender negro que se supone que te ahorras unos cuantos dólares y los compras en set. Me encantan los Beauty Blenders y tenía muchísimas ganas de probar la base. Que esta base está heavy duty. Es de cuenta que si te la aplicas, te la difuminas bien, se siente como de muy alta cobertura. Huele también un poco a pintura. Que yo sé si una base huele a pintura es porque va a ser de súper alta cobertura. Venía adentro con esto que es la base, la Beauty Blender, un mini primer, una prebase y un mini Beauty Blender cleanser que es para limpiar la esponjita. Ahorita que estoy en bases de maquillaje, cuatro bases de la marca Becca. De vez en cuando compro en una página que se llama Hot Look, que venden cosas en súper descuento todo el tiempo. Y este ya tenían estas bases en 10 dólares cada uno. Normalmente cuestan alrededor de 40. Así es que fue un súper súper descuento. Y como todo estaba en internet, no podía ver los colores. Y decidí comprar las cuatro. La que me gusta más ahorita es Buttercup. Déjenles enseñar cómo se ve más o menos el empaque. Es una base regular. Así se ve el empaque. Y así se ve el color más o menos. Está súper bonita. El acabado de la base no es una base de alta cobertura para nada. Pero siento que sí me empareja todo y que se ve bonita durante el día. Compré también el Chocolate Soleil de Too Faced. No me gusta comprar mucho por internet porque odio, odio pagar por envío. Siempre que me meto a una página tengo que pagar una cierta cantidad para que pues me den el envío gratis. Compré este. No tenía ningún bronceador en tamaño completo de Too Faced. Sí tengo el librito que ya les he enseñado antes que tiene todos los bronceadores y tengo uno chiquitito que venía en un set que compré. Pero este chiquitito me gusta muchísimo y compré pues el de tamaño completo para cuando se me acabara ese tuviera uno disponible. Estaba también pensando hacer un tutorial de como una marca. Yo creo de lo que más tengo sería Too Faced. Así es que si quieren ver un video de este tipo como tutorial de una sola marca nada más déjenmelo en los comentarios y ahí nos las averiguamos. También el mes pasado tuvieron una venta en Ulta que son los 21 días de belleza se llama y tenían este polvo que se llama Bye Bye Pores que es un polvo traslúcido. Este polvo regularmente cuesta $25. Se me hace y yo lo conseguí por 10 que se me hizo una super oferta. El polvo está chiquitito pero se supone que es algo que me va a durar bastante tiempo. Ya tengo el mes utilizándolo y no se me ha gastado absolutamente nada. No sé se me hace suave si lo he probado pues bastante y es un polvo traslúcido. No se me hace muy diferente al de ELF que ya les he enseñado anteriormente pero pues quería probar uno diferente. Compré otras pestañas de Huda Beauty. Estas son Lana número 10 que son unas pestañas que son súper largas de aquí del medio y un poquito más cortitas de los dos lados. Mis favoritas siguen siendo las otras que son las Scarlet, las número 8 que ya fallecieron. Pero esas pestañas fácilmente las usé 20 veces. Fácilmente. Y esas están también súper suaves pero para mí no se comparan con las Scarlet. Estuve en Tijuana, bueno voy a Tijuana bastante, pero en una de esas visitas pasé a Dax porque quiero hacerles a ustedes un tutorial con productos un poquito más accesibles y productos no sé que a ustedes les gustan. Y fui con mi hermana a Dax y me dijo que este Rimmel que es el Super Lash de aguacate. Que este era su favorito y pues decidí comprarlo porque estaba como a 20, 30 pesos. Se me hizo súper accesible. Y esta paletita de Bisú que es cuarteto de sombras. No tiene nombre pero se me hicieron súper bonitos los colores y están en Dax. Yo la conseguí a $44 pesos. Que se me hace súper súper barata. Así es que esperen un tutorial con estos productos muy pronto. También compré este set para las uñas de la marca OPI que se llama Infinite Shine. Esta es la base y este es el brillo. Y también compré este color que se llama Stick It Out. Así se ve este color en mis manos. Me gusta muchísimo. Esta es la segunda semana que lo utilizo. La primera vez que lo utilicé me duró una semana entera. Así es que vamos a ver cuánto dura ese manicure. Se me hace que está suave pero lo que no me gusta tanto es el brillo que te aplicas. Siento que sí se ve pues brillosito pero no se compara con el que yo utilizo que se llama Sesh Beat que es mi brillo favorito. Y tengo estos tres labiales de la marca Bite Beauty que no sé si ya tuve la oportunidad de enseñárselos. Pero fui súper afortunada y los recibí de la compañía Influenster. Que es un servicio que cualquier youtuber, cualquier persona, no tienes que ser youtuber, te puedes inscribir y te mandan productos para que los pruebes y tú das reseñas y pues los avisas como te gustaron. Y conseguí estos tres colores que es pepper, gazpacho, ah no, gazpacho y beetroot, este del medio. Que los colores están hermosísimos. Huelen todos a limón que es la cosa que me encanta más en el mundo. Y ya para terminar este haul gigante que, te lo juro, pensé que iban a ser cinco minutos. Conseguí la paleta de Sweet Peach de la marca Too Faced. Guys, esa paleta me hizo perder sueño. Me dio estrés. Creo que estoy súper, súper entrada en el maquillaje. Que estaba yo estresadísima cuando la pude conseguir. Un día que salí en la página, me quedé hasta las 12. La página no servía. No la pude conseguir. Me dormí y ya que me levanté y la quise volver a comprar, no agarró. Me metí a la página de UTSA. No la alcancé. A la página de HSN, tampoco la alcancé. Y en Macy's también la traté de comprar y no la encontraba por ninguna parte. Salió el 9 de abril aquí en las tiendas, en UTSA. Y traté de conseguirla. Paqué a todas las UTSA en San Diego y en Temécula. Y afuera de Temécula. Una súper lejos marqué por esta paleta y no la tenían disponible. Encontré una en una tienda que está alrededor de una hora de lejos y la puse en reserva. Y ya que iba en camino yo por ella, hablé para asegurarme que todavía la tenían disponible y la habían vendido. Estaba súper enojada, pero pues ni modo. Y ahora me acordé que una tienda me había dicho que iba a recibir sus paquetes el día de hoy o el día de mañana. Y marqué en cuanto a la tienda, a ver si la tenían disponible. Y me dijeron que sí. Así es que esa la puse en reserva y me lancé por ella. Así se ve la paleta. Todo el mundo está enamorado de cómo se ve la paleta por fuera. Y a mí no me gusta tanto el empaque. Ya saben que yo soy súper, súper fan del empaque, pero este casi no me gusta. Como tampoco me gusta tanto la de la chocolate, la Bon Bons. Quisiera yo que el paquete fuera nada más de un solo color y que no tuviera estas piches aquí. Pero de todos modos la tenía que tener. Así se ve la paleta. Verás, huele tan rico. Sí, sí huele a gomitas de durazno. Pero para decir que huele a durazno de verdad no creo. Pero de veras estoy tan contenta de tenerla. Y bueno, muchísimas gracias por regalarme unos cuantos minutitos de su tiempo. Y gracias por su paciencia mientras he estado, no sé, mudándome y haciendo tantas cosas. No se te olvide de regalarme un like si te gustó este video. También sígueme en mis redes sociales si no lo has hecho todavía. Te mando muchos, pero muchos, pero muchos, pero muchos besos. Bye.